Ha llegado un momento de la semana más larga que todos estamos esperando. Ha llegado el momento de Baleaguita So, pero antes, por si algún papá se lo ha olvidado y tiene todavía al niño en el salón y no quiere que el niño se entere por nosotros, porque él prefiere que se entere por Internet, que el niño se va a enterar. Que tú no quieres que esté aquí, que en Internet, ¿vale? Tú sabrás. Pero nosotros te lo avisamos. Chicos y chicas que veis la semana más larga, este mensaje para ustedes. Esto es un mensaje de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madurar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madurar. ¡Puachos, peques, peques! ¡Puachos, 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 peques!